Ahí está Carapino, sabe que acá no se le va a tirar Rosicondo atrás, viene de atrás golpeándose, mirá, mirá, mirá como se vienen dando, ahí está Muñoz Marchesi, uy, lo tocaron a Chapur de costado el Facu, lo sacó al estilo Rally Cross, ahí está, se acomodó y se le mete por adentro, cuidado, uy, cómo se mandaron, Mariano Werner a la chapa en un lugar peligrosísimo y siguen, uy, se viene, se viene, uy, el Citroën, cuidado, frenalo, Mirá donde quedó, atrás de los carteles , la chapa en un lugar peligrosísimo y siguen, uy, lo ottengo y siguen, uy, lo que se mandaron, voy a tirar Rosicondo atrás, ¡Gracias! ¡Gracias!